¡Cuidado! Creo que a Motomoto le gusta azul. Y aquí viene. Me gustan grandes. Me gustan gordas. Me gustan grandes. Me gustan gruesas. Llenitas sí. Con ese algo. Serena soy. Y les encanto. Hola, preciosa. Estás grandota. ¿Quién es tu amigo o son tus pompis? Se nota que no eres nada cohibida, ¿eh? Con que tú eres Motomoto. Un nombre tan noble que se dice doble. No se oye mal. ¡Qué gordote! En un ratote feo. No será difícil porque estás muy robustita. Me gustan gordas.